... Si hay una obra de teatro del patrimonio mundial que merezca figurar en lo más alto del Olimpo de las letras francesas, esa es El tirano de Bergerac, de Edmond Rostand. Innumerables adaptaciones, no solo en cine, sino en el teatro o en la ópera lo avalan. Señor, vuestra nariz, vuestra nariz es más bien grande. El actor Alexis Michalik, al que recordábamos haber visto en la banda Picasso de Fernando Colomo, debuta como director con tan solo tres cortometrajes en su haber para levantar un proyecto que él mismo escribió a mayor honra y gloria del tirano. Un sentido homenaje a su autor y toda una declaración de amor hacia su lengua y su cultura. Edmond Rostand. Coquelén Constant. Soy el autor de la... La princesa lejana, lo sé. El cuarto acto es muy largo, ostentación innecesaria, reparto costoso y además resulta muy deprimente. Pienso que el tirano es una figura que es universal. Es un personaje como el Don Quijote, como el Hamlet, y que solo podemos estar enamorados de él. El protagonista de cartas a Roxanne, interpretado de manera cálida y consistente por Tomás Solíveres, es el propio dramaturgo Edmond Rostand, que se encuentra sumido en una honda crisis de creatividad y pasa por graves estrechuras económicas. Estamos en el París de diciembre de 1987, en plena Belle Époque. Todo va a salir bien. B.S.P. ¿Quién? ¿Y después qué ocurre? No lo sé. Yo trabajé sobre la figura de Edmond Rostand. Vi que era una persona muy angustiada, que no tenía confianza en sí mismo, que estaba lleno de dudas. Y en eso nos parecíamos. De la mano de Sarah Bernard, Rostand conoce al famoso actor Constance Coquelin, que le contrata y apremia para que escriba una comedia de éxito en el más breve plazo de tiempo concebible, de un día para otro. Los ensayos empiezan mañana por la mañana. No ha escrito ni una frase. Molière montó tartufo en ocho días. Coquelin recibe el soplo de vida de carisma y de encanto, que le proporciona el genio de otro enorme actor, Olivier Gourmet. Yo, señor, de tener tal nariz, pido ayuda a alguien y me la amputa. Puta. Y Shalik propone un juego de espejos en el que Edmond Rostand emula al propio protagonista de su obra. Al igual que Zidane, su inspiración nace de su enamoramiento de una joven a la que escribe cartas para ayudar a su amigo, mucho más atractivo que él, a conquistarla. Así, la fascinación por la palabra y el verso, tan poderosa que se impone al anzuelo del atractivo físico, se traslada del escritor a su criatura, un artificio del que se vale Mishalik, para relatar el así se hizo del proceso de escritura y primera puesta en escena de la inmortal obra de Gostán. Es un homenaje a la historia del teatro, al teatro, a la creación, a los escritores. Sí, es mi manera de ver el teatro. También es una forma hábil de esquivar comparaciones con otras adaptaciones cinematográficas, como la de Jean-Paul Gapno en 1990, con un celebrado Gérard Depardieu que ganó un César y fue nominado al Oscar. El artificio narrativo tiene su gracia y consigue subrayar la perdurabilidad del paradigma de la seducción, la magia de la palabra, el vértigo que provocan los versos bien conjugados al oído de la presa amatoria, la alquimia y belleza del idioma francés. ¿Cómo vas a ayudarme tú? No. ¿No? No. Jean, 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 te quiero, te quiero, te quiero. ¿Te has vuelto tartamudo? No suelo escribir cartas de amor, yo las vivo. Es una ficción realista. Yo lo abordé como un biopic, pero está novelado, no todo es cierto en la película, pero muchas cosas son ciertas. La creación de verteráctal como la vemos es cierta. Visualmente, Cartas a Roxanne tiene el agradable sabor de las producciones cuidadosas con los detalles de orientación, tanto en los exteriores recreados digitalmente como en los interiores del Molaguz o del Teatro Nacional, Michalik despliega lujos que hacen que parezca una superproducción. También deja un buen sabor de boca el ritmo que nunca decae y nos lleva en volandas hasta el final de las casi dos horas que dura la película. No está nada mal. ¡Edmond! ¡Edmond!